El Ministerio de Comercio afirmó que las exportaciones de la Alianza del Pacífico, en especial las relacionadas con productos agrícolas, marchan por buen camino. De acuerdo con la entidad, entre enero de 2017 y marzo de 2018, se han intercambiado más de 10.000 documentos indispensables para exportar e importar productos agropecuarios y agroindustriales como azúcar de caña, aceite de palma, frutas y chocolates, gestión que lidera Perú, seguido por Colombia. Con lo anterior, queda en evidencia el potencial de exportación agrícola de la Alianza del Pacífico en el continente asiático, Tema de Semana Asia 2018. El Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad de AFIT les brinda la más cálida bienvenida a este encuentro anual con el que se busca fortalecer las relaciones entre América Latina y la región asiática y promover la sinergia entre los sectores público, privado y académico. Saludamos al presidente del Consejo Superior de la Universidad, José Alberto Vélez, al rector, Juan Luis Mejía Arango, al director del Centro de Estudios Asia Pacífico, Pablo Echavarría Toru, a los demás directivos de la institución, a los estudiantes y docentes, a los empresarios y a todas las personas que aceptaron esta invitación y a quienes nos siguen en directo a través del sistema de televisión por internet de la institución en vivo. Saludo que hacemos extensivo a todos los conferencistas y panelistas que nos acompañan en representación de los países que hacen parte de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México y Perú. Asimismo, queremos extenderle nuestro agradecimiento a Colcafé, Incolmoto Yamaha, ASEF, ProColombia, ProChile, Ruta N, la Embajada de Corea del Sur, la Asociación de Estudios Coreanos, el ICTEX, la Corporación Cultural Colombo-Japonesa, Ryukai, entidades que se vincularon a este evento y lo hicieron posible. Para dar inicio de manera formal a la Semana Asia 2018, le damos la palabra al rector de la Universidad de AFIT, Juan Luis Mejía Arango, quien ofrecerá un saludo de bienvenida. Muy buenos días. Saludo muy especial al señor presidente del Consejo Superior de la Universidad, el doctor José Alberto Vélez, a todos los visitantes de Chile, Perú, México, que a pesar de la neblina y a pesar de avianca están aquí con nosotros, entonces les agradecemos muchísimo su presencia. A Pablo, a Adriana, a María Teresa, a todos los integrantes del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad, a los profesores y mis colegas, pues un saludo de bienvenida. En este año que celebramos la segunda edición de la Semana Asia. Tiempo durante este evento se ha consolidado como el espacio más importante para el diálogo entre la comunidad académica, los empresarios y el sector público sobre la relación de Colombia, la alianza del Pacífico con el Asia-Pacífico. Este año marca también el decimosegundo aniversario del Centro de Estudios Asia-Pacífico, establecido en esta universidad en el año 2006, con la necesidad de comprender las enormes transformaciones económicas y sociales en la región del Asia-Pacífico, así como para identificar oportunidades que esta región ofrece a nuestro país. El tema que nos convoca en esta edición de la Semana Asia es el potencial de exportación agrícola de la Alianza del Pacífico en Asia. Contamos con la presencia de diferentes expertos de los cuatro países de la Alianza, Colombia, Chile, México y Perú, para generar un espacio de discusión que nos permita crear sinergias entre el sector público, privado y académico. Desde su creación, la Alianza del Pacífico se ha perfilado como un mecanismo de proyección conjunta al mundo con énfasis en la región del Asia-Pacífico. Este mecanismo se ha consolidado y ha logrado avances muy importantes en su poco tiempo de existencia. Uno de estos es la vinculación de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, como nuevos miembros asociados con quienes se encuentra negociando como bloque acuerdos de libre comercio, inversión y cooperación económica. La Alianza del Pacífico también se ha convertido en el centro de crecimiento económico regional gracias a la cooperación económica y a la inversión extranjera. Sin embargo, su dinamismo ha contado con obstáculos por las tensiones comerciales, así como con las nuevas medidas proteccionistas. Ante este escenario, es de gran relevancia contar con este tipo de espacios de diálogo. Es por eso que hemos querido invitar a las diferentes asociaciones agrícolas del país de la Alianza y a empresas latinoamericanas que han logrado superar los paradigmas y las dificultades asociadas a la negociación con Asia-Pacífico. En el transcurso de este evento, tendremos una serie de plenarias en las que se compartirán sus experiencias y cómo, a través de la innovación y la integración en las cadenas globales de valor, han logrado incursionar de manera exitosa en los mercados de Asia-Pacífico, en especial China, Corea del Sur y Japón. En el evento, también contaremos con un panel en el cual se dividirán las diferencias e iniciativas que se están adelantando en esta universidad para considerar el sector agrícola como un sector estratégico para Colombia y poder contribuir desde la academia a fortalecer los procesos de innovación para un nuevo agro que tenga como mercado estratégico los países asiáticos. En nombre de nuestra institución, agradecemos a todas aquellas instituciones, en especial a la Embajada de la República de Corea y al Grupo Nutresa, al Grupo Yamaha, a ASEP, a ProColombia, a ProChile, a Ruta N, a la Asociación de Estudios Coreanos, al ICTEX, a la Corporación Cultural Economo Japonesa Ryubikai, quienes han hecho posible la consolidación de esta agenda. Agradecemos también a la Escuela de Administración y Finanzas, a sus profesores que este año han querido vincularse nuevamente con la organización del evento y nos estarán acompañando en todas las conferencias. Esperamos sea esta una excelente oportunidad para identificar el potencial agrícola y la creación de cadenas de valor en Colombia y la Alianza del Pacífico con el fin de generar una oferta agrícola regional exportable que pueda competir en los mercados más dinámicos de la región asiática. Muchas gracias y muchos éxitos en este evento. La Alianza del Pacífico se ha posicionado como mecanismo de integración de vanguardia. Para entender su papel en los diferentes escenarios de integración regional, los invitamos a ver un video realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de AFIT y la Fundación Konrad Adenauer. La Alianza del Pacífico en los nuevos escenarios de integración de Asia-Pacífico. La Alianza del Pacífico es un acuerdo de integración entre Chile, Colombia, México y Perú creado en abril de 2011 que busca la proyección y articulación política, económica y comercial entre sus miembros con el propósito de fomentar la productividad, tecnología y la inversión, generando así beneficios para sus economías. Pero lo más importante de la Alianza del Pacífico es que junto con la desgrabación comercial abre enormes perspectivas de inversión y de cooperación en una gran cantidad de áreas, no sólo entre empresas, sino que también entre gobiernos e instituciones de la sociedad civil de sus miembros. Esta alianza se ha convertido en el centro del crecimiento económico regional gracias a la cooperación económica y a la inversión extranjera. Sin embargo, su dinamismo puede verse diezmado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como nuevos movimientos proteccionistas. La Alianza del Pacífico tiene el potencial de convertirse en un mecanismo articulador de la política, la economía y las relaciones internacionales entre América Latina y Asia Pacífico. Su proyección al Asia Pacífico se ha materializado entre otras iniciativas en el marco de cooperación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la participación conjunta en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico y los inicios de las negociaciones en bloque con miembros asociados en temas relacionados a bienes y servicios, inversión, compras públicas, medio ambiente, entre otros. Los países que entraron en negociaciones con la Alianza del Pacífico creen en este mecanismo, consideran que la región es una región importante como motor de desarrollo económico y desean asociarse a esa región para poder incrementar el comercio que tienen con la misa. Desde el Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad EAFIT, se han analizado los efectos de la reducción arancelaria y la facilitación del comercio entre los miembros de la Alianza Pacífico y sus socios en diversos escenarios de carácter transpacífico, como el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, la Asociación Económica Integral Regional, el Área de Libre Comercio del Asia Pacífico, negociaciones con sus asociados iniciales, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. Por ejemplo, en el escenario de la negociación de la Alianza del Pacífico con sus asociados iniciales, los resultados sugieren que la reducción de aranceles podría beneficiar de manera especial a los alimentos procesados, la ganadería y los productos cárnicos. La facilitación del comercio podría favorecer a los sectores textil y confección. Se puede concluir que los países miembros de la Alianza del Pacífico pueden verse beneficiados desde las perspectivas del comercio, la cooperación y la atracción de inversión extranjera en sus cadenas de valor regional. Los principales temas pendientes de la Alianza del Pacífico, sobre todo en temas de comercio, es el área vinculada a servicios. Todavía los países de la Alianza pueden crecer mucho en el comercio de servicios, tanto con el resto del mundo y con la Alianza misma. En breve veremos también la articulación de un pasaporte de fondos de inversión que va a permitir que un fondo de inversión abierto registrado en una de las jurisdicciones de la Alianza del Pacífico pueda operar en las otras tres. Estos beneficios podrían traducirse en mejoras para los empresarios y demás personas de la región. Hay una gran dinámica en el mundo del comercio y en el Asia-Pacífico se están diseñando reglas a nivel global que también van a influenciar a Alemania y a Europa. Y por eso en Europa nos interesa mucho lo que ocurre aquí en esta región y nos alegra mucho tener países socios en la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, forjando su camino al Asia. Actualmente, la Alianza del Pacífico se convierte en la mejor alternativa para que las compañías, ya sea de bienes o de servicios de México, Chile, Perú y Colombia, lleguen con una oferta regional exportable a los mercados más exigentes de Asia-Pacífico. Para conocer más sobre la Alianza del Pacífico y su papel en los demás escenarios, te invitamos a consultar el documento La Alianza del Pacífico en los nuevos escenarios de integración en Asia-Pacífico. ¡Los esperamos! A continuación tendremos una videoconferencia titulada Los subsidios a la agricultura en los países de la OCDE a cargo de Dalila Cervantes, analista de política agrícola de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, luego de la que abriremos un espacio para la formulación de preguntas por parte del público. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes este día. Buenos días. Voy a hablar un poco sobre los subsidios a la agricultura, no solo en los países de la OCDE, sino en los países de la Alianza y en algunos países de Asia, a los cuales nosotros también le damos seguimiento, aunque no son países miembros de OCDE, pero también los seguimos anualmente. Entonces, sin más preámbulos, voy a comenzar la presentación. Bueno, quisiera comenzar haciendo un breve recordatorio sobre qué es el indicador, qué son los indicadores que nosotros estimamos y con los cuales medimos el apoyo al productor agropecuario. De manera muy general, tenemos, digamos, cuatro diferentes indicadores. El indicador del apoyo total al sector, que no es otra cosa más que la suma del apoyo al productor, del apoyo al consumidor y del apoyo a los servicios generales o bienes públicos, digamoslo así, que son dirigidos al sector agropecuario. Para esta presentación nos conviene enfocar, nos vamos a focalizar solamente en el estimador de apoyo al productor, que por sus siglas en inglés se llama PSL. ¿Qué es? Hay, digamos, que le componen tres grandes aspectos. Aquí es importante que ustedes pudieran detener solo tres aspectos del PSI. El PSI lo conforma, en primer lugar, todas las medidas que afectan a los precios, es decir, estipulación de precios mínimos, medidas en frontera como aranceles, cuotas o impuestos a la exportación, o subsidios a la exportación. Todas estas medidas que, digamos, de manera habitual se ve reflejada en los precios al productor. Es decir, se ve reflejada en los precios domésticos contra los precios de referencia o precios internacionales. Esta es la parte de apoyo que no se ve, que solo se ve a través de los precios. Esta parte se observa a través de los precios. No es apoyo en términos de dinero público que los gobiernos dan a los productores, sino es a través de mecanismos de mercado. Después vienen los pagos directos, basados en la producción, que eso sí son transferencias monetarias. Y esto, por ejemplo, algún país dice, bueno, le voy a dar un pago de compensación solo a los productores de arroz. Eso es un pago directo basado en la producción porque tiene que ser un productor de arroz para poder ser beneficiario del servicio, del subsidio. Y después tenemos que al PSE también lo conforman lo que son los subsidios, los insumos en sus diferentes variantes. Pueden ser insumos variables, semillas, fertilizantes, etc. Pueden ser insumos para la formación de capital fijo, es decir, para maquinaria, equipo, agropecuario. O pueden también ser subsidios para los insumos en servicios, por ejemplo, pagarle o pagar parte del servicio de un veterinario a un productor ganadero. Entonces, estas son, digamos, formas en cómo nosotros clasificamos el apoyo al productor. Está en primer lugar la del precio, que es la que intervienen los precios a través de esos mecanismos, es como se apoya al productor y después vienen, digamos, las transferencias monetarias. Desde el punto de vista de la OCDE, en términos de política pública, recomienda que el PSE es el peor forma de apoyo al sector, en donde se crean las peores distorsiones y particularmente el apoyo al precio del mercado. En el caso de subsidios, bueno, depende si sus subsidios están, tienen ciertas características, por ejemplo, si son subsidios que están bien diseñados y bien tienen un beneficiario exclusivo y están resolviendo un problema de pobreza, por ejemplo, o un problema medioambiental. Bueno, entonces, se cree, los estudios han demostrado que esos subsidios son menos distorsionantes. Y, evidentemente, las peores medidas son aquellas que intervinen directamente en los precios, como los aranceles, las cuotas, los impuestos a la exportación o los precios mínimos. Donde la OCDE sugiere a los países que pongan todo el esfuerzo es en la creación del apoyo a servicios generales, por sus siglos en inglés, GSS, que no es otra cosa más que podríamos denominarlo los bienes públicos del sector agropecuario. ¿Y cuáles son esos bienes públicos? Bueno, inversiones en el sistema de innovación, investigación y desarrollo, un sistema de extensión, asistencia técnica, infraestructura agropecuaria, un sistema de tenencia de la tierra, formalización de la tierra, todo el sistema de sanidad vegetal y animal, inocuidad alimentaria, inspección. Todo esto, de alguna manera, se ha demostrado que en el mediano y largo plazo tienen mejores resultados para incrementar la productividad y la competitividad de los sectores en todos los países en los cuales la OCDE se ha analizado esta información está sugerida a base en la evidencia ética. Entonces, de alguna manera, digamos que el GSS es el área en donde los países se sugieren inviertan. Y, por último, tenemos algo que se llama el apoyo al consumidor, que, bueno, aquí no es otra cosa más que apoyar a las familias más pobres para poder consumir ciertos productos agropecuarios. En Estados Unidos existe otra vez unos bonos de compra para los alimentos de poblaciones más vulnerables. Y, bueno, esto es, de alguna manera, menos importante que los otros dos anteriores, que no es otra cosa que las diferentes formas de apoyo. Bueno, ahora bien, una vez que ya más o menos expliqué nuestros indicadores, nos vamos a enfocar al PSE y vamos a observar cómo en los países de la Alianza y en los países asiáticos cómo están las dos grandes áreas. Nosotros cada año hacemos una publicación en la que damos un seguimiento a los 51 países que incluimos en nuestra publicación y a los cuales hacemos una actualización de sus bases de datos para los cálculos del PSE y otros indicadores y donde, bueno, hacemos una actualización sobre cualquier desarrollo de política agropecuaria que se haya dado en el año anterior. Nosotros hemos publicado este estudio en el mes de junio de este año de 2018 el cual contiene las estimaciones hasta el 2017 y cada año hacemos una actualización. De este estudio que incluye 51 países, 36 países OCDE y el resto son países emergentes o son países que estaban en un proceso de acceso a la OCDE. Algunos resultados de esta publicación son los siguientes. De los 51 países los cuales analizamos que incluyen OCDE y otros no OCDE se transfieren alrededor de 630 mil millones de dólares al sector agropecuario en apoyo al sector, es decir, en apoyo a la agricultura. Aquí quiero que quede claro que estamos hablando de los dos aspectos que mencioné que conforman al PSE de apoyos al precio, es decir, no es dinero pero es un mecanismo de alteración a los precios y también de subsidios que ese sí es una transferencia monetaria. Entonces, estos 630 mil millones incluyen los dos tipos de apoyo de los que estoy hablando. Digamos que en el círculo del centro nosotros podemos ver a los 51 países que incluyen los 631 mil millones de dólares que equivale al 33% del valor agregado agropecuario de todos estos países de los 51 países. Del otro lado tenemos solo los países de la OCDE. Cuando solo observamos la OCDE vemos que la cifra obviamente se reduce y es de 317 mil millones de dólares que equivalen al 44% del valor agregado agropecuario de los países de la OCDE. Entonces, cuando nosotros pensamos en el PSE esto lo estamos hablando de manera muy general y agregada. Esto no es de un productor de una persona esto es de manera general. ¿Qué es lo que nos dice el PSE de manera muy general? si nos vamos al productor es por cada dólar que recibe un productor digamos qué porcentaje viene de apoyo al sector qué porcentaje viene por política pública ya sea por apoyo a precios o por subsidios. En esto estamos hablando en términos globales no estamos hablando en términos absolutos no estamos hablando en términos relativos posteriormente en otras diapositivas en otra slide o diapositivas vamos a ver en términos relativos cuando observamos los otros 10 países que no son miembros de la OCDE pero que también están incluidos en la publicación los cuales son Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Filipinas, Kazajstán, Rusia, Sudáfrica, Ucrania y Vietnam con la excepción de que para esta publicación Colombia todavía no se consideraba miembro de la OCDE la cifra es de 297 mil millones de dólares equivalente al 25% del valor agregado de estos 10 países no OCDE entonces esto es de manera general de manera global los grandes números que nos arrojan nuestros resultados de la polvo al sector agropecuario por los 51 países analizados Ahora bien ¿Cómo se distribuye este subsidio o este apoyo al sector? Bueno se distribuye de la siguiente manera si consideramos a los 51 países el 78% se va a subsidios y apoyo a precios el 8% se va a subsidios al consumidor y 14% se va a servicios generales o bienes públicos si lo observamos solo a la OCDE vemos que el número no cambia tanto un 72% se va en apoyos a subsidios al productor o vía precios o vía subsidios 15% se va a apoyos al consumidor y 13% se va a servicios generales y el número es más es un poco diferente cuando observamos a las 10 economías a las cuales nosotros les hacemos este estudio también que no son miembros de la OCDE donde está China ahí observamos que el 84% es apoyo al productor vía subsidios y vía apoyo a los precios y el 15% se va a servicios generales apoyo al consumidor es casi inexistente entonces esta es una forma en cómo está distribuida el apoyo al sector agropecuario ahora bien cuáles son la forma en cómo este apoyo al sector es eso es dado no estoy hablando de servicios generales o bienes públicos tampoco estoy hablando del consumidor esto es solo pdc que significa apoyos a los precios y subsidios y pagos directos al productor que es lo que nos dicen los datos aquí que más del 50% del apoyo al productor se da con las medidas más distorsionantes del mercado y de producción para todos los países en la publicación los 51 países el 64% de los apoyos son los más distorsionantes y por ejemplo son aranceles son a través de precios mínimos de pagos directos o de subsidios a los insumos para los países de la OCDE este número se reduce al 52% de los apoyos más distorsionantes es decir del PSE y aquí es importante observar algo que para los países de la OCDE de ese 52% más de la mitad de ese 52% el 53% es otorgado en transferencias monetarias es decir que para los países OCDE como son países ricos tienen más dinero para transferir a través de subsidios a los productores por el contrario para los otros países los 10 países no OCDE a los cuales también hacemos el estudio observamos que es a través de el apoyo al precio del mercado es a través de aranceles a través de precios mínimos y esto es lógico porque los países emergentes o en vías de desarrollo pues tienen menos transferencias monetarias porque tienen menos presupuesto para dar subsidios a través de transferencias monetarias entonces nosotros podemos observar de alguna forma que apoyo al sector sigue existiendo y se sigue dando de la manera más distorsionante es decir a través de apoyos de los precios o de subsidios me refiero a transferencias monetarias ahora sí si lo vemos de manera ya relativa y observando a todos los países a los que nosotros hacemos el estudio podemos ver quiénes son los países que más otorgan en sus diferentes formas apoyo al productor apoyo con el indicador del PSI vemos que del lado derecho izquierdo está Ucrania en donde tiene y la India es importante aquí solo mencionarles que nosotros hemos terminado un estudio sobre India que se publicó hace un mes y en donde los resultados del estudio nos arrojan que la India en los últimos 20 años ha estado grabando a su sector agropecuario en lugar de subsidiándolo y esto no es esto es básicamente debido a fijaciones de precios a fijaciones de precios que pueden al sector a los productos agropecuarios entonces estos dos países se encuentran del lado izquierdo y nos vamos subiendo hasta ver los países de la OCDE y los países que más apoyo a dar y que no solo eso sino que lo dan de manera más distorsionante que es a través de subsidios y transferencias que evidentemente pues es Noruega Islandia y Suiza que pueden hacer estas transferencias los países coloreados en amarillo son los países asiáticos a los cuales nosotros analizamos los países donde las barras son moradas son los países de la alianza aquí me gustaría solo hacer un paréntesis en dos aspectos tengo ahí a Perú pero nosotros no hemos hecho ningún estudio a Perú pero logré encontrar estudios que hizo el Banco Interamericano el BID para el 2010 2013 entonces decidí incorporarlo en la gráfica para que más o menos estuviéramos completos todos los cuatro países de la alianza pero la OCDE no hizo ningún estudio sobre Perú y no sabemos si ese número realmente es el 20% como se observa ahí puede ser puede variar pero lo que yo sé es que el BID ha tratado de seguir al pie de la letra la metodología de la OCDE entonces por ese lado creo que más o menos nos da una idea el número si seguimos hablando contactando perdón si seguimos observando los datos que nos dan los estudios que hacemos podemos ver que en los países vamos a observar ahora los países de la alianza versus los países de África en donde vamos a ver cómo están los subsidios y en qué niveles están los subsidios y la evolución dentro de los asiáticos evidentemente no tenemos a todos pero tenemos algunos entre ellos están Japón Corea Australia Nueva Zelanda China que no que no hizo de India Vietnam Filipinas e Indonesia pero para Indonesia solo tenemos hasta el 2015 no hemos podido actualizar 2016 ni 17 esto nada más para darles una idea de cómo dentro de Asia aquí podemos en esta gráfica podemos observar la evolución del PSE en los países de la alianza Colombia es la línea naranja Chile la línea morada México verde y Perú con los datos del BID bueno la línea amarilla esta ha sido la evolución en general de manera muy general excepto Perú si es que los datos del BID son correctos ha habido una tendencia desde los 90 hasta ahora a disminuir el PSE es decir a disminuir el apoyo al productor agropecuario en todos los países tanto Colombia Chile como México por el otro lado la evolución del PSE en algunos en algunos países de Asia que no son que no son de orden y evidentemente pues la gráfica es mucho más no hay no hay una tendencia la única tendencia probablemente es que ha ido hacia arriba es decir en varios países de ellos han venido de alguna manera subsidiando un poco más sobre todo Filipinas y China que son los que se nota más la tendencia hacia la alza en donde se ve que han venido subsidiando más el sector agropecuario a través de bueno con este indicador por otro lado tenemos a Vietnam e India donde los datos son negativos es decir ellos han venido haciendo lo contrario a través de los mecanismos de precios que bajan o deprimen los precios domésticos ahora bien si vemos la evolución del PSE en algunos países de Asia miembros de la OCDE nada más en este caso son cuatro tenemos a Japón Corea Australia Nueva Zelanda aquí tenemos una dicotomía tremenda verdad es súper evidente como los dos grupos de países tienen una visión del sector agropecuario completamente distinta en el caso de Corea y Japón bueno pues es bastante alto los niveles de protección a través de diferentes mecanismos hay subsidios de transferencias y también hay medidas frontera con aranceles por el otro lado tenemos Australia y Nueva Zelanda en donde prácticamente el apoyo al sector es nulo en términos del PSE si se da al sector pero a través de servicios generales porque tanto Australia como Nueva Zelanda la mayor parte de la inversión pública que se va al sector agropecuario es para bienes públicos es para servicios generales estamos hablando de sistema de innovación de sistema de transferencia de tecnología de información de mercados y de inocular etcétera etcétera eso no significa que no estén apoyando a su sector lo que significa es que lo están apoyando de manera digamos de una manera más estable y no solo estable sino de acuerdo a nuestros estudios de la mejor manera ahora si nada más observamos los países de Asia y de la alianza vemos que aquí se enfrenta México Colombia Chile y Perú y evidentemente pues tienen bastantes se enfrentan a un grupo de países que subsidian mucho a su sector incluyendo China porque bueno a pesar de que es el 15% bueno China sigue ha venido incrementando los niveles de subsidio al productor como lo vimos en la gráfica anterior y por otro lado tenemos a India Vietnam Nueva Zelanda y Australia en donde bueno estamos estos países estos cuatro países están mucho mejor hay un hay un comercio más justo y es comparado con Corea o con Japón que tiene unos niveles de protección pues bastante elevados bueno con esto me gustaría hacer la conclusión bueno ustedes lo vieron en los países de la alianza proveen digamos que un apoyo moderado entre el tres que es Chile al 13% Colombia y 20% Perú según el BID el PSE en países asiáticos emergentes que no son de la OCDE varía de un negativo en India y Vietnam a niveles de protección relativamente altos de Indonesia y en Filipinas pero más digamos que moderado en el mercado más importante de la región con un 15% en China para los países asiáticos miembros de la OCDE encontramos una dicotomía en donde tenemos países como Japón y Corea con los niveles muy altos mientras que Australia y Nueva Zelanda tienen niveles muy bajos para incursionar estos mercados como el japonés coreano y chino los países de la alianza necesitan ser más competitivos para de alguna manera contrarrestar los altos subsidios de estas economías pero con países competidores de la región se encuentran en ventaja sobre todo con países como Vietnam y la India en donde están grabando el sector no así con Indonesia y Filipinas de esto va a depender evidentemente de qué tipo de producto estemos hablando y a quién estamos vendiendo si es un producto que se le vende a Australia o a Nueva Zelanda es diferente a un producto que se le puede vender a Japón y a Corea entonces digamos que depende mucho de cómo los países de la alianza mejoren su competitividad y de acuerdo a lo que la OCDE ha sugerido en varios de los estudios es que la mejor manera es invirtiendo en bienes públicos es decir en servicios generales es decir en sistemas de innovación en transferencia de información y transferencia de tecnología en asistencia técnica extensionismo un sistema de inocuidad alimentaria sobre todo de salud animal y vegetal que es muy importante para poder llegar a esos mercados y bueno esa es la conclusión más general que yo puedo hablar al respecto muchas gracias abrimos entonces el espacio para las preguntas bueno tenemos acá una pregunta Dalila nos escucha ¿cierto? sí claro bueno ¿se han realizado estudios sobre el impacto en el sector en los diferentes países? sí todos estos países los cuales yo presenté de Asia les hemos hecho un estudio les hemos hecho un estudio que se llama la revisión de política agropecuaria que son estudios bastante exhaustivos y que de allí de esos estudios salieron las bases de datos con las cuales nosotros calculamos los PSDs y los demás indicadores entonces digamos que el paso de entrada para nuestra relación dentro de la agricultura es realizar llevar a cabo estos estudios para posteriormente a partir de esos estudios y con esos estudios analizar crear las bases de datos para las estimaciones ahora bien evidentemente cuando en ese proceso de estudiar el sector agropecuario de todos estos países pues es cuando nosotros nos damos cuenta de todo el impacto de las de los subsidios y de los tipos de subsidios en el sector y es cuando me refería anteriormente en la evidencia empírica en donde no solo es la evidencia empírica en donde hemos encontrado que es mejor invertir y es cuando nosotros hacemos las recomendaciones de política para los diferentes países que es mejor invertir en bienes públicos o servicios generales como le llamamos nosotros en esta metodología que en subsidios directos porque muchos de esos subsidios pueden ser incluso regresivos es decir se los llevan quienes más tienen cuando el objetivo de política inicial de crearlos era apoyar al más pobre al productor más pobre por ejemplo entonces con esta a través de estos estudios hemos hecho las recomendaciones de política y hemos observado las diferentes las evidencias que nos han permitido a lo largo de los años dar las recomendaciones dar las recomendaciones recuerden que la OSDE creó esta metodología en los ochentas y durante desde ese entonces hasta ahora ha venido llevando a cabo anualmente una serie de estudios en todo el mundo a través de más de 35 años todos los países de la OSDE que son 36 37 ahora han tenido que hacerse un estudio a profundidad de su sector agropecuario y los países que no son miembros de la OSDE pero a los cuales también trabajamos con ellos con los cuales también hacemos estudios o les hacemos los análisis del PSE también han tenido que ser estudiados a conciencia entonces es digamos que es una es una manipulación de evidencia empírica a lo largo de más de 30 años y es lo que se ha observado y es lo que se tiene en estos instantes por ejemplo estamos a punto de terminar el estudio para Argentina en el cual evidentemente hemos observado que es todo lo contrario a los subsidios la Argentina tiene grava mucho a su agricultura en particular la soya y bueno y cuáles han sido digamos algunos de los efectos negativos de esa política lo mismo el pasado junio como yo les mencionaba se publicó el estudio de la India con el cual hicimos el análisis y observamos también que debido a esta diferencia de precios entre provincias o regiones o departamentos domésticamente los precios de los productores se han venido deprimiendo a lo largo de los años y eso se observa con un PSE negativo a pesar de que el nivel de transferencia monetaria existe y hay transferencias monetarias al sector agropecuario y a los productores pero digamos el resultado artificial por la injerencia en los precios ha contrarrestado y cancelado el apoyo monetario contra unos precios muy bajos que reciben los productores entonces esa cancelación pues nos muestra un 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 PSE negativo y bueno y ahí si ustedes se observen se meten a la página web pueden ver el estudio de India y pueden ver todas las recomendaciones de política y el análisis que está detrás de estos indicadores no solo son los indicadores por por sí solos sino que hay un análisis a conciencia y profundo bien tenemos acá otra pregunta si Japón China y Corea son los principales consumidores en Asia y los que más subsidios tienen ¿cómo podemos competir en América Latina? bueno era la pregunta yo creo que esto es fundamental en Japón Corea y China no van a dejar de subsidiar a su sector es algo son países soberanos y ellos deciden a quién van a subsidiar y esa es una discusión que la hemos tenido constantemente a lo largo de todos los años en la OCDE en donde ustedes saben hay un grupo dentro de la OCDE que es bastante proteccionista contra otro grupo que también son países miembros de la OCDE que son menos proteccionistas y que bueno cuando tenemos las reuniones esa esa constante pelea se da y es muy común entonces estos países no van a dejar de proporcionar el apoyo que ellos quieran el asunto es que hace América Latina que hacemos la alianza pacífico para poder competir pese a esos subsidios y ahí no hay de otra más que ser más competitivo a través de un sector agropecuario pujante y eso se obtiene a través de inversión pública en bienes y servicios generales no hay subsidios no hay subsidios al precio no hay subsidios con precios mínimos de garantía o subsidios con aranceles a través de aranceles o subsidios a la a nada más así por producción o subsidios a los insumos esos subsidios se han demostrado y se han observado que son muy costosos que no tienen el efecto necesario esperado perdón no tienen el efecto esperado y que al final son políticamente muy difíciles de quitar entonces no están ahí donde deben enfocarse los esfuerzos y es los esfuerzos de política deben nuevamente como lo dije al inicio enfocarse en los servicios generales en crear un sistema de innovación que realmente observa cuáles son las peculiaridades del país en cuestión y las características del país en cuestión y que desarrolla un sistema de innovación y tecnología para las características del país un sistema de información de mercados eficientes un sistema de infraestructura agropecuaria muchos casi todos los países de la alianza pacífica de la alianza excepto Chile tienen problemas muy graves de infraestructura agropecuaria no hay caminos rurales no hay caminos terciarios no hay electrificación no hay en fin cadenas de frío en fin hay muchas necesidades donde puede la política pública tener una injerencia y de alguna manera ayudar a un desarrollo sustentable y a largo plazo del sector agropecuario y bueno yo creo que hay mucha mucha área para mejorar tanto México como Perú como Colón y también Chile tienen muchas deficiencias en esos aspectos que pueden mejorarse definitivamente un sistema de inocuidad alimentaria un sistema animal de sanidad vegetal animal todo eso te abre mercados todo eso es no solo para un producto no solo para un productor eso te abre un mercado para la nación en general entonces desde esa perspectiva y desde la política pública desde donde los esfuerzos deben de plasmarse de acuerdo a nuestros estudios y a nuestra evidencia empírica bien tenemos otra pregunta los subsidios ofrecidos al sector agrícola tienen un enfoque específico hacia la infraestructura y la tecnología o también incluyen recursos para la educación enfocada al agricultor los subsidios o los subsidios al sector agropecuario hagamos bien la distinción entre subsidiar al productor solo darle dinero por ser productor de maíz de arroz o de azúcar lo que sea o por darle subsidios para la compra de insumos de maíz de semillas de fertilizantes etc digamos que esos subsidios son de los peores subsidios que les puedas dar por otro lado apoyos al productor o apoyos al sector agropecuario en general tiene diferentes vertientes dentro de nuestro análisis y de nuestra metodología encontramos que apoyos a servicios generales también incluye no solo un sistema de innovación y desarrollo e investigación también incluye un sistema de transferencia de tecnología y que es la transferencia de tecnología es un sistema de extensión y que esa extensión es conocimiento llevado al productor y que tipo de conocimiento el que necesita el productor si necesita algo técnico para producir mejor el maíz bueno es una cosa técnica si necesita algo financiero para saber mejorar sus cuentas bueno ese es otro tipo de conocimiento entonces o si necesita hacer otra cosa necesita invertir de manera diferente en su en su parcela bueno ese también es conocimiento entonces cuando hablamos de transferencia de conocimiento no solo es la simple transferencia técnica de cómo sembrar y poner una semilla sino más bien es todo es todo lo necesario para que el productor se vea beneficiado de alguna u otra manera al final es bien sabido que los productores más pequeños y los más pobres difícilmente por mucho que incrementen su productividad por mucho que de dos toneladas de maíz lleguen a 20 toneladas de maíz por ejemplo no van a mejorar su sistema su vida de manera drástica porque porque tiene porque tiene que mantener y alimentar a toda una familia entonces ahí y con a ese tipo de productores bueno es otro aspecto a considerar y eso es otro tema mucho más delicado pero ahí son otras necesidades que también tienen que ver con el sector agropecuario porque bueno el SID puede mejorar llegar a ese nivel de productividad de producir las 20 toneladas eso está bien pero al mismo tiempo necesita otros aspectos que vienen a través de otras políticas públicas políticas de seguridad social políticas de educación políticas de salud inversión en el sector rural etcétera etcétera que le van a ayudar a él y a sus descendientes a tener una mejor vida y ese es un proceso de desarrollo eso ha pasado en todos los países y ha sido un proceso a lo largo de los años en algunos países como Corea solo duró 20 años en China ha durado también alrededor de 15 20 años en donde se ha dado ese proceso de desarrollo pero en América Latina bueno ha venido siendo se ha dado a través de muchos años y bueno y sigue allí tanto México Colombia como Perú y también Chile tienen toda esta dualidad en su sector en Europa 4 en donde tienen una agricultura de gran escala exportadora muy buena pero por el otro lado tienen un rezago hay una agricultura todavía con niveles de productividad muy bajo entonces ahí más bien es un asunto de una política pública más integral para este tipo de productores bueno y la última pregunta es difícil poder comparar y concluir utilizando metodologías distintas como el caso de la OCDE y BID sobre todo de distintos años por otro lado ¿cómo mide el efecto de los productos tradicionales o no tradicionales o sea los modernos? si todas las metodologías tienen sus problemas yo pude tomarlo del BID porque yo sé que el BID hizo estas estimaciones en base a nuestra metodología utilizando nuestro manual de nuestra guía de metodológica incluso incluso hemos estado en contacto institucionalmente ellos han hecho para toda América Latina los cálculos del PSI usando nuestra metodología entonces digamos que más o menos hay una alineación en términos metodológicos ahora bien eso no implica que cuando la OCDE le haga a Perú ese estudio y obtengamos estas bases de datos los números nos dan iguales probablemente no nos van a dar iguales tal vez haya algunas cosas algunas diferencias tal vez el BID no utilizó o no hizo de manera adecuada algo etcétera etcétera no sabemos pero eso lo quise poner como un punto de referencia para no dejar los datos de uno de los países miembros de la alianza afuera pero eso fue solo como indicador no es no es un número OCDE entonces yo no puedo hablar por él solo lo puse ahí para más o menos tener una idea ahora bien nuestra metodología tiene problemas evidentemente y uno de esos es que nuestra metodología considera por lo menos el 70 considera aquellos productos agropecuarios del país en cuestión que por lo menos hagan el 70% del valor de la producción entonces bajo ese criterio hacemos esta metodología por supuesto que hay muchos productos que van a quedar fuera definitivamente y muchos van a ser productos como los no tradicionales o los productos estos diferenciados que tienen bastante valor agregado pero eso va a depender también de cada país por ejemplo en Colombia evidentemente dentro de ese grupo de productos agropecuarios y agrícolas quedaron los más importantes los que aquellos que llevaron al más del 75% del valor total de la producción para México fue igual y para Chile fue igual y normalmente esos son los productos en realidad si vemos cada país son los productos que tienen mayor fuerza y que son los más importantes para cada país evidentemente lo demás es extrapolado pero esa es una característica de la metodología porque no se podía abarcar el 100% del valor de la producción agropecuaria porque llegas a un momento en donde un producto X solo te contribuye ni siquiera al 0.5% al 0.1% del valor de la producción entonces hacerle un PSE a un producto que no contribuye al valor de la producción tan de manera más importante pues es como una es estarte perdiendo algo más porque hay que hacer esfuerzos al mismo pero 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 cuando no es cuando es un producto irrelevante pues es mejor focalizarte en aquellos relevantes en aquellos productos que realmente están haciendo el contribuyendo al valor de la producción desde esa perspectiva pues sí la parte que se hace digamos se extrapola bueno pues sí está no está haciendo medida pero bueno de alguna manera la metodología funciona se ha hecho así para los 51 países y nos sirve como un marco de referencia y sirve como una referencia para poder comparar entre países por lo menos hay algo homogéneo que nos permite poder comparar entre países porque es muy complicado hacer comparación quien sepa de esto sabe lo difícil que es poder comparar un país con otro es bastante bastante complicado y al menos esta metodología nos permite hacer esta comparación a través a través de los años y con países entre diferentes países entonces bueno creo que vale todo que la metodología sigue funcionando y es válida que la metodología